Vamos a hablar de la Navidad que ha llegado temprano para 12 trabajadores de un restaurante en Carolina del Sur. Así es, el propietario del establecimiento les regaló ni nada más ni nada menos que automóviles para todos aquellos que lo necesitaban como medio de transporte. Oye, qué padre, auto nuevo, vida nueva en Middletown Village. Los milagros de Navidad suceden todo el año, pero en esta temporada de vacaciones los 12 días de Navidad significan igual número de oportunidades para merecer un gran regalo. ¿Será que aquí nos regalen un carro a cada uno? Oye, oye, bueno, cambiamos de tema para no poner a nadie así como que en situación de tensión.